¡Suscríbete! 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 Música que ya pasamos con la presencia de las barras. ¡Las chelas bien frías! Y claro que sí, con la presencia del grupazo traviesal. Claro que sí, un poco de fondo musical. Ahora nos vamos con un tema que se llama y se titula algo del grupo 9-6 Ojalá el tema se llama y se titula Vamos a disfrutar ese boleto Vamos a disfrutar 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 ¡Suscríbete! 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 Esa es la presencia, sonido mágico para ti. ¿Qué te ha dado con lo que sí? Hoy en este festival sonidero, quinto festival sonidero aquí en Cuadete. Bueno, vamos adelante con la música y luego sí, el tema se llama Inarcisa para ti. Hoy en este programa, es de los temas más nuevos que nos presentan los amigos.